DATOS Y CURIOSIDADES Si así lo desean, seguirme en Twitter, o en Instagram, donde comparto foto de perfil y tengo de foto de perfil a una Sayaka Aesthetic. Dicho esto, podemos comenzar con el vídeo. Sayaka Miki es la mejor amiga de la infancia de Madoka. Esta solía juntarse con ella, y con Hitomi, aunque principalmente, era más amiga de Madoka. En un principio se nos presenta como una chica con un buen sentido del humor y algo despreocupada, contrario a sus amigas, es alguien que tiene una actitud algo más masculina, y según Madoka, Sayaka tiende a actuar sin pensar y entabla peleas y confrontaciones fácilmente con otras personas. Sin embargo, Sayaka es una chica amable y gentil, y está dispuesta a sacrificarse por los demás. Sayaka admira mucho a Mami Tomoe debido a su valentía ejercida en su cargo de chica mágica, y quiere ser como ella. Sayaka está profundamente enamorada de Kiyosuke Kamiyo, un chico de su clase que solía ser un destacado violinista, pero cuyos sueños fueron frustrados tras quedar paralítico de una mano. Tras visitar a Kiyosuke y tener un pequeño altercado con él mismo, ya que Kiyosuke creía que Sayaka se estaba burlando de él al llevarle discos de música que éste definía como música que jamás podría tocar dada su discapacidad, éste menciona que los médicos le han dicho que nunca volverá a mover su mano, a menos que la magia y los milagros existan. Tras decir esto, Sayaka le dice, Existen, la magia y los milagros existen. Y tras esto, Sayaka acude con Mami para decirle que ésta quiere pedir su deseo por el bien de otra persona, o sea, Kiyosuke, pero Mami le advierte que piense bien antes de hacerlo, pues el resultado podría no ser el esperado. Tras luchar contra la bruja Charlotte, y que Mami fuera asesinada por la misma, Madoka y Sayaka quedan afectadas por la muerte de Mami, y Kiyobei aprovecha esto para tratar de manipular a las chicas y hacer que hagan un trato con él. Y luego, tras tratar de salvar a Hitomi, quien tenía un beso de bruja, Sayaka revela ya ser una apuela Madi, cuyo deseo fue justamente, curar la mano de Kiyosuke. Luego de conocer a Kyoko Sakura y tener un choque de ideales pues Kyoko no considera necesario o útil matar familiares, mientras que Sayaka sí lo considera necesario para evitar que éstos le hagan daño a otras personas inocentes, y éstas tienen pequeños enfrentamientos, aunque van volviéndose más cercanas. Luego de que Hitomi descubriera el enamoramiento de Sayaka hacia Kiyosuke, ésta la advierte que si no se le declara primero, ella lo hará. Esto deja a Sayaka triste y confundida, descubriendo así que Hitomi solo quiere a Kiyosuke para ella sola. En la noche y estando en una cacería de brujas, Sayaka empieza a llorar desconsoladamente, pues siente que no tiene alma y que ha perdido su humanidad ya que no puede estar con la persona a la que ama. Tras derrotar a la bruja, Sayaka empieza a reír histéricamente. Tras llegar a una estación de tren, Sayaka se queda sentada en un banco de la estación, donde es encontrada por Kyoko. La gema de Sayaka está oscura por completo, mientras le dice a Kyoko que lo ha malinterpretado todo y que la esperanza y la desesperación están equilibrados, queriendo decir que mientras unos reciben esperanza, otros deben soportar la desesperación. Sayaka empieza a llorar mientras su gema del alma se convierte en una semilla del sufrimiento y se convierte en una bruja, la cual es detenida por Kyoko al costo de sacrificarse a ella misma, diciendo que ésta le prometió a Sayaka que nunca la dejaría sola. En el episodio 12, después que Madoka pida su deseo de salvar a todas las Polamagis, crea una nueva línea del tiempo en la que revive a todas sus amigas. Sin embargo Sayaka muere, pues se sacrifica y da a su vida, peleando contra un demonio. Pero aún así, Sayaka muere sin arrepentimientos, feliz por poder escuchar el violín de Kyosuke por última vez y convenciéndose de que Hitomi es la chica adecuada para él. Una especie de elección que nos hace entender que a veces, cuando realmente amas a una persona, es mejor dejarla ser feliz con quien realmente ama, ya que si tú realmente amas a esa persona, serás feliz si esa persona también encuentra la felicidad. Como mencioné anteriormente, Sayaka es una chica gentil y amable que no duda en sacrificarse por los demás, pero esto es algo que como Pue la Maggi le juega en contra, ya que su amabilidad la hace ingenua, y su valentía la hace imprudente. Ella en el anime suele llamar a todos por sus nombres y sin sufijos, a excepción de Mami, a quien le dice Mami-san, demostrando la admiración que tenía por ella. Su vestimenta, normalmente suele ser el uniforme de la escuela de Mitakihara, el cual lleva puesto la mayor parte del tiempo, y su vestimenta como chica mágica es una camiseta azul sin mangas, con escote y falda azul, con una capa de color blanco, con unas medias blancas y unos zapatos cafés. También, cuenta con algunos detalles dorados en su traje de chica mágica. Por otro lado, se sabe que la versión de Sayaka del manga llamada Madoka Mágica de Diferente Story, es una Sayaka que tiene una actitud mucho más perfeccionista, y siempre está a la espera de la aprobación de las otras personas. Sayaka forma un equipo con Mami para enfrentar a las brujas, pero al contrario que en el anime, en el manga Sayaka no salva a Hitomi, debido a que dejó que fuera atacada por una bruja para que así ella pudiera tener a Kiyosuke para ella sola, sin embargo, esto hace que Sayaka vaya cayendo lentamente en depresión. Si bien Mami rescata a Hitomi, Sayaka se siente tan culpable que no pelea bien, dejando que Mami pelee sola. Después de que Hitomi le dice que se le va a declarar a Kiyosuke y que Mami fuera gravemente herida por una bruja, la depresión de Sayaka solo empeora más, por lo que Madoka trata de solucionar la situación contándole a Kiyosuke que el deseo de Sayaka fue curar su mano, pero Sayaka se enoja con Madoka por contárselo. En este manga, Sayaka no se convierte en una bruja por caer en la desesperación, sino que según Kyubei, Sayaka es una puela magui tan débil que no consiguió ninguna semilla del sufrimiento al contrario que sus otras amigas, y al igual que en el anime original, Sayaka es finalmente eliminada por Kyoko. Después de las muertes de Kyoko y Mami, Madoka hace el contrato con Kyubei y revive a Sayaka, quien recuerda lo ocurrido, y ahora es más amigable con Omura, pues recuerda que ella trató de advertirle lo que pasaría y le cuenta que quiere proteger a Madoka, por lo que se disponen a pelear las tres juntas contra la noche de Walpurgis, sin embargo, y al considerar que las tres no tenían oportunidad alguna, Omura retrocede el tiempo otra vez. En Madoka Mágica Rebelión, Kyoko vive en la casa de Sayaka y de paso son amigas más cercanas, pero después de que Omura sospechara sobre que al ambiente era demasiado feliz y descubrir que estaban encerradas en una ilusión, esta pelea contra Mami, pero es salvada por Sayaka, quien le da pistas sobre quien podría ser la responsable de haberlas atrapado en dicha ilusión, que al final, termina siendo la propia Omura la causante de haberlas encerrado en una ilusión donde Madoka siguiera viva y donde el ambiente sea más alegre, con el único fin de mantenerse a ella y a Madoka cerca de sus amigas y vivir lo más feliz posible. A la par, Sayaka le dice a Omura que puede dejar las cosas como están y seguir siendo felices, a lo que Omura se niega. Esta versión de Sayaka mantiene todos sus recuerdos de las líneas de tiempo anteriores y es más madura, tratando de comprender mejor a Omura, sobre todo por el amor que ésta siente por Madoka. Luego de que Omura reseteara la línea temporal y creara su propio mundo con sus amigas allí, ésta hace que Sayaka ya no sea la amiga de la infancia de Madoka, y que en su lugar, sea más cercana a Kyoko. Estando enojada, Sayaka va a confrontarla, pero Omura termina borrando sus recuerdos. La diseñadora del personaje es Ume Aoki, quien es la diseñadora de las demás chicas protagonistas. Sayaka mide aproximadamente 1,59 centímetros. Su apellido, Miki, significa bello árbol, en japonés. Eri Kitamura y Ainonaka, las Seiyuuse Sayaka y Kyoko, cantan la canción en Nihon, que es una canción que habla de lo que Sayaka y Kyoko sienten después de que Kyoko y la forma bruja de Sayaka mueren en el episodio 9 del anime original. Se puede encontrar en el contenido bonus del DVD del anime. Sayaka no sabe cocinar, y Madoka y Kyosuke lo saben. En algunas líneas de tiempo, Sayaka es muy querida y popular en su salón de clases. Se sabe que contrario a sus amigas, Sayaka no suele sacar muy buenas calificaciones en su escuela. Esto también podría deberse a que Sayaka suele dormir mucho durante sus clases. En una novela escrita por la empresa Nitro Plus, se nos revela que Madoka y Sayaka son amigas desde preescolar, siendo amigas desde la infancia. A pesar de no estar confirmado, a veces es algo evidente que Sayaka y Kyoko sienten algún tipo de atracción mutuamente, o como mínimo, que éstas tienen una amistad muy cercana luego de los sucesos del anime original. Esto se ve reforzado por la manera en la que ambas se llevan en Madoka Mágica Rebellion, siendo amigas más cercanas, e incluso, viviendo Kyoko en la casa de Sayaka. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo para ustedes, y si tienen a algún personaje de Madoka Mágica al que les gustaría que le hiciera un vídeo de datos y curiosidades, pueden dejármelo en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo, y muchas gracias por seguirme y estar atentos al contenido de mi canal. Yo soy Alxiaki, y recuerda que, el juego no ha terminado. ¡Suscríbete al canal!